Con 90 votos a favor fue aprobada la convocatoria para el proceso de elección de nuevos magistrados al Consejo Supremo Electoral. El presidente de Nicaragua como diputados podrán presentar sus propuestas a la Comisión Especial, quien el 29 de abril tendrá listo el informe del dictamen para presentarlo a la Junta Directiva. Es publicada en la Gaceta esta convocatoria a partir de ese momento, que esperamos sea el día de mañana. Comenzará 15 días para que se presenten las propuestas de candidatos por el presidente de la República o por los diputados en el ejercicio de sus funciones. De tal forma de que se cerrará, si es publicado el día de mañana, el día 28 la propuesta y el 29 estará la Comisión dictaminando. Es necesario crear e integrar una Comisión Especial de Carácter Constitucional para revisar, estudiar, informar y dictaminar los aspectos electorales en nuestra nación. No son los requisitos que establece la Constitución. Puede ser mayor de edad, ser una persona a prueba, tener las capacidades, tanto civiles como jurídicas, para poder ser integrado. Por su parte, la presidenta del Partido Liberal, María Ide Osuna, afirma que no tienen candidatos aún. Tampoco afirmó si se van a reunir con organizaciones opositoras. Todavía nosotros no tenemos, no hemos abordado ese tema. No puedo decir ni nombre, nada, nada absolutamente. Y una vez aprobada la resolución el día de hoy, vamos a discutir en bancada ese tema. ¿Descartan ustedes reunirse con esta alianza? No te puedo decir nada al respecto porque yo soy muy respetuosa. La bancada es la que toma la última palabra y nosotros somos 14 diputados, que cada quien tendrá su posición y ahí es donde logramos consensuar una. Noticias 12, Darlene Tellez.